Y... What the fuck on the name of Fender, ¿cómo estamos señores? Alaska Alaska, justamente donde lo dejamos Continuamos, ¿vale? Es un juego en el cual hemos visto, digamos, como empezamos Estamos... somos una persona que hemos sido abandonados Por su pareja Tenemos vecinos, simpaticones todos Este me ha dicho que Le dejé el... le dejé una caja Que va a instalar ahora, que lo vea en 20 minutos Mientras tanto tengo que ir a buscar a... A la... supongo, a su parienta A su pareja, supongo, una tal... ¡Mira! ¡Mairas! Este hombre se llama Shane El otro día vimos al pescador Que se llamaba Marcus Que tiene una hija y tiene una mujer Bastante guapa, que me puso el... El culo, pero vaya En la boca, para que... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hay ahí arriba? Uy, qué mal rollo da esa Supongo que hay aquí I remembered it was quite dark In their house that day No lights were on And no lights were turning on It was eerie ¡Maira! ¡Maira! Blake, I thought it was you talking to Shane out there I was hoping you'd come in How are you? How's life treating you without your wife? I bet you're lonely over there, no? I bet you need... Company? No, I don't tend to get lonely Well, if you ever do I wouldn't mind being the person Who kept you company, Blake Shane's always out there Playing with his toys I have plenty of time to share Okay, Myra Thanks I'll keep that in mind Talking of his toys I see his new toy has arrived Well, he is going to have a hard time Plugging it in It would appear the electricity is down You wouldn't do me a favor, would you? The generator's at the back of the house I think it needs a strong man like you To get it working again Of course I'll go have a look at it now Thanks, Blake I'll wait up here for you For when you're finished Make sure you come back up The generator was at the back of the house But I can't remember another time That generator had ever faulted them before I'll see you next time Me ha dicho que vaya detrás de la casa A mirar el generador de De electricidad de corriente Y... Necesita... El generador necesita un... Un hombre fuerte como yo Para... Para ser activado, ¿no? Básicamente Y dice que vuelva ahí Cuando el generador esté activado ¿Huh? Lipstick Myra Me better not go back up there I'll see how Shane is getting on With his new toy Ya le he dado, ¿no? Supongo Me está dejando pistas ahí Para que vea que quiere carne, ¿vale? Entonces nos subimos para allá Le decimos... A ver si... No me pone que... No me pone que suba, ¿vale? Pero yo voy a subir Ah, se ha pirado, ¿vale? Que chile, mambo Yo quería carne Yo quería que me dices... Calorcito Yo sí que aceptaría, cariño Pensé que ese friki no... No tiene pinta de... Se me va espabilado Tiene una mujer que quiere calorcito Y tú no se lo das, tío Una gente heredita Se pone interesante Este tipo de juego en el cual hay líos y todo el tema Me... Hola, hola Que me pase la cara El croma Eh Disculpa, es tanto brillo que tiene Me está reflejando la pantera en la cara ¿Qué pasa, friki? Espera ¿Estás listo para eso? ¡Tada! ¡Mi nuevo jugo! Esto me va a salvar mucho tiempo cortando árboles Espera ¿Dónde fue tu axa? Oh Lo perdí Ajá D, A, S, D y tal Dice En la izquierda de la pantalla Hay tres colores Tres bloques de color, ¿no? Para progresar Debes presionar Y mantener las teclas Que coincidan con esos colores Si sale tal Pues voy pensando ¿No? De tres en tres supongo, ¿no? Pues no vea, ¿no? A ver las teclas A ver cómo lo hago, tío Vale, es Es Q S E Ahora E W Ya W E ¿Qué? ¿Qué? ¡Timbre! ¡YES! ¡That was fantastic! ¡Oh, wow! ¡This may be the best thing I've ever bought! ¡YES! ¡Ok! ¡Well done, Blake! ¡You can use this anytime, my friend! ¡A lot of racket out there! ¡Mira! ¡Did you see it? ¡It was magnificent! ¡Ah! ¡You just can't see the beauty in it! ¡True! ¡But unlike others, ¡at least some people can see the beauty in me! ¡Just wanted to let you know Oh, the electricity is up and running now! I noticed it was down! I just used the Andrews electricity next door instead! They're not due back for another three months. Off enjoying a warmer winter somewhere else. Ha! I don't blame them. Right. I best be off. Thank you for a lovely day, Shane. Myra. I'll see you soon. Ok, buddy. See you real soon. Bye, Blake. Come visit us more often. Que vaya a visitar lo más menudo, tal y cual. Básicamente han hablado de mis habilidades con el Lamo de Sierra y de admirar la belleza de su parienta. O algo así. Dios santo, me he puesto tanto ron. A ver, ¿qué tengo que hacer ahora, tío? Ir a mi casa, ¿no? Pues venga. Sería... Hola. Vale. Venimos de allí, pues hay que ir por aquí arriba. Esa noche nada se sentía bien. Me estaba avisando. Me voy a ir a un susto ahora, ya verás. Vamos a darle por un momento. Estaba todo muy oscuro y que esa noche... Esa noche no se sentía que fuese nada bien. No sé si me explico. Mal presentimiento, vaya. Esa es la que parece la parienta de... I didn't know who that man was. And when you live in a small community deep in the final frontier, it's frightening to bump into someone you never have before. Was that the man who I saw running towards the water tower on Monday? Whoever it was, he didn't feel friendly. No se... No parecía amistoso el de arriba, básicamente. Este árbol da también mal rollo. Es el típico juego, o sea, la historia típica rollo de un pix, un pequeño vecindario, en el cual, ¿sabes? No hay mucha gente, tal, un pequeño pueblo, ¿sabes? Y de repente hay un asesinato, guay, una paranoia que se sale fuera de lo común del pueblo, ¿sabes? Líos de vecinos, camas, líos de faldas... En los sitios más pequeños, es donde las historias son más raras. As I edged towards home, I still couldn't shake what just happened. I felt like that man was still watching me, that he was following me, right behind me, peering through the trees. Sentía que ese hombre todavía estaba vigilando detrás de él, eh... escondiéndose en los árboles, ¿no? Esta carga es la vez innecesaria, pero bueno, ¿será que el juego no... no ha dividido bien el mapa? Se podría haber hecho en dos cargas en vez de en tres. Ahí, ahí, o sea, en una carga. I could see the house in the distance, yet still that feeling followed me. And as I got closer, I never would have guessed what I was about to find at the house. ¿Y puede ir a casa esta gente? ¿Hasta todo apagado? Es la típica, ¿sabes? El típico vecindario donde todas las vecinas están calientes porque están hasta las narices del pueblo y quieren adrenalina, ¿sabes? ¿Huh? ¿My window's been smashed? La window was smashed. ¿But with what? I had to go inside and see. ¿Con qué ha sido rota? ¿Una carta aquí? I know why, no why, really left. ¿Sé por qué tu mujer te dejó realmente? Friday, viernes. ¿Sé por qué te ha dejado tu mujer realmente? Eso básicamente me ha dicho. Quizás sabe que soy un asesino. Seré un asesino en serie, oculto bajo una fina capa de inocencia. I was awakened that Friday, deep in the night, to the loud creak of my front door opening. I was startled, but no one came in. So I went outside. Basicamente dice que no sé cuánto que fui fuera. Eso no nota. ¿Qué nombre desapareció? I should go talk to Kenneth and Ellie McWilliams. They have always been our local neighborhood watch. I should go talk to Kenneth and Ellie McWilliams. They might know or have seen something. I should go talk to Kenneth and Ellie McWilliams. He was the definition of neighborhood watch for Silke. If anything was out of the ordinary, I was sure he would have noticed it. Entretenida. Se puede que es por aquí, ¿no? El pozo estaba ahí enfrente de esta gente. Sí, al puente. No hay otra. Lo que vengo a decir es que el mapa se divide Hace como dos cargas Y podría hacer perfectamente solo una Pero bueno, a saber como lo ha diseñado el chaval Mira esta carga suena Porque que es lo que estás cargando aquí El puente nada más Ahora después del puente hace otra carga Gracias Marco Está mirando abajo ¿Estás listo para otra sesión de pesca? De hecho, estoy en mi camino a la McWilliams ¿Por qué? ¿Has visto algo extraño de hoy? ¿Has visto alguien que no debería estar aquí? Bueno, no te viste de tu casa por un tiempo ¿Te cuentas? Es divertido Ok, ok, veo que eres serio No he visto a alguien que no debería estar aquí Pero ir a la McWilliams sería donde empecemos Que me lleven en el bote abajo, ¿no? A la casa de gente Es muy bonito, ¿no? ¿No? Esto es donde? Lo arribo a la McWilliams ¿No? ¿No? Lo arribo a la McWilliams ¡Me llevo a la McWilliams! ¿No? 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 Dice que no lo conoce, y quiere decir que no, pero que hagole la sustancia familiar. ¿Alguien ha roto lo que está de mi ventana? Y ha dejado una nota. Que ponía, sé por qué lo que te ha dejado. Wow, eso es profundo. Probablemente solo alguien que está tratando de asustarte. Probablemente solo quiere asustarte. Yo entiendo. Que bueno, es algo preocupante. Te entiendo. Estamos aquí. Vamos a hablar con Ellie y Kelly. Si ellos han visto algo ordinario, no sé, me han postido un mensaje y no me ha tiempo de ponerlo. Me tengo que desconectar de amigos. Es que este juego lo pones a capturar con el modo de juego y no lo capturas. Supongo que por aquí, ¿no? Supongo que por aquí, ¿no? El lago congelado, ¿no? Vale, es el lago congelado y el aquí de la derecha, supongo. El lago congelado. He cruzado el lago congelado. El único lago en el área que está solidamente todo el año. Mucha gente de nuestra comunidad va a saltar. Pero yo, aunque nunca he sido muy bueno en saltar. Estoy muy feliz de tener mis dos pies firmemente en el lago. Que suelen hacer skate en el lago ese porque estaría igual. Estaría. Estoy con una especie de atajo, ¿no? Pues se supone que desde aquí puedo llegar a la casa de la tía que me quiere calentar el raban. No sé si ella queda allí. Y esta casa es la que estamos buscando, creo. Yo puedo ver Ken outside. Perfecto timing. Kenneth, ¿cómo estás? Blake, my boy. I thought it was you I saw the other day playing around with Shane's new chainsaw. It's so good to see you out and about again. How are you keeping up? I'm definitely getting there, Ken. Sorry it's been so long. I just needed to clear my head for a while. Understood, son. Understood. Say, Ken. Have you seen anything odd lately? Or anyone odd? Not that I can say of, Blake. Why? What's happening? What have you seen? I'm not sure really. Might be my mind playing tricks on me. Just think I keep seeing someone in the distance that isn't from here. Sounds like you need more time to clear your head, my boy. I don't know what you're seeing, but me and Ellie will keep an eye out. Say, could you do us a little favor? Of course, Ken. What is it? Our fire has died out, and we have run out of the necessary ingredients to start the fire. You couldn't find us some logs, kindling, and some matches, could you? The Andrews next door said we could have any logs they'd left behind while they were away. Shane has always let us have any spare kindling wood from his chopping. And I'm sure there are matches actually in the Andrews house, if I recall. You don't mind, do you son? Of course not. I'll be back in a moment to relight your fire. Thank you Blake. You are very attentive to the issues that I have. I'm sorry I've been here for a long time, but I had to clean my head. And now they send me to the Andrews. Ken can help me with my problem. I'm glad I could help him and Ellie with theirs. Logs, kindling, and matches. I was surprised Ken didn't have any of these in stock. I found the logs at the back of the Andrews property. I found the matches inside the Andrews property. I found the matches inside the Andrews property. What's that? Cerillas, logs, and... Ah, well, and... Paja, like that. That's already... That's what I did. This one is not true, but it's not true. This one is the other one. Oh, no. This one is the other. I think I understand. Oh, that one is the other one. Oh, well, there is the other one. Nos cortamos los árboles Tenemos la cerilla Tenemos el La madera Y ahora nos faltan las cosas para que Llevamos 19 minutitos Después de lo que pase Ahí lo vamos a dejar, vale Y ya supongo que el siguiente capítulo Supongo que será el último Esto ya es viernes I found the kindling by Shane's trapped wood No, 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 no Come on Tengo una gana de ver a la mira esa A la que está con el parguelín Perdón por las gafas que se ve el croma ahí Pero es que el juego tiene muy blanco y refleja en la gafas Esta es la que me alumbró, creo Esta es la que me alumbró, creo Silca quiere ver la ciudad Thank you both I shall leave you to the warmth Hello Blake I thought I saw you going in the McWilliams Oh, hi Mara ¿Estás bien? I am now I've seen you Hey, I'm about to go ice skating I've got a spare pair of skates if you want to join me Yes I don't know Go on Blake, it'll be fun I'll be good Oh, okay Great I shall meet you over by the Frozen Lake when you're ready Estoy ready Vamos al lago helado para patinar con esta chica Estará allí calentándose en alguna especie de fogata En la tranquilidad de la tarde Frozen Lake sería por aquí, ¿no? Por donde hemos venido, ¿no? Básicamente Hemos venido de aquí al fondo, a la izquierda I really wish I didn't accept that offer Myra can be very persuasive As I made my way up the path towards the Frozen Lake I could feel the nerves rising Some sweat started dripping from my brow And that doesn't happen often in this Frozen Wasteland Ahí queda Sí Vamos al lago Con la calentona Dámelo todo, mamu Mira, vamos a hacer una pistita Qué guay, qué buena gente Otro minijuego me va a poner Anda, déjate ya de ir para morir a la cama Que hace frío Blake, ¡fantástico! ¡Lo hiciste! Aquí están los skates Ahora, ¿recuerdas cómo hacer esto? Quizás ser un poco rostoso Eso está bien Vamos a hacer esto juntos Está bien, vamos a hacerlo juntos Vale, muévete con la eso Tres vueltas Dice, para morir tu hija No tenemos tres vueltas El tiempo de El contador de Mira La tengo que ganar, vaya Tengo que ganar a la chica O sea, hay que dar tres vueltas Y le tengo que ganar a ella Es que van cambiando el mapa Qué cabrones, ¿no? No entiende cómo se pasa No No, fly again Tendría haberme pelan poquito ¿Qué te pide que 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 te pide Una vuelta, ¿no? Ahora queda dos más Damos esa tensión necesaria Pues no se me deja agarrar la tienda No se me deja agarrar la tienda No se me imparar ¡Sí! La forma perfecta Vamos a ver, ¡bueno! Para la música, ¿no? ¡Qué densa! Se abre el tiempo No, 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 no O sea que estoy agarrando Por aquí a ver Si de mí Esa es una manera de llenar el juego, ¿no? No, Myra. There is nothing here. Go and make up with your husband, please. This community is too small to have enemies. Oh, Blake, you ruin all the fun, don't you? Fine. I'll go talk to him. He'll be fine. This was all just a misunderstanding, right? Ah, see you soon, Myra. I was awoken by banging on the door on Sunday. That door just made me feel nervous now. I'll leave someone off this time. Stick him up. No, please, don't shoot. Oh, Blake, I'm so glad you're out and about again. I love hanging out with you. Right. I have a plan for today. Hunting. Not fishing? Oh, no. We can't fish every day, my friend, or there'll be no fish left. No. Today we're going real hunting. I woke up early today and I saw a deer wander past our houses. We've got to go get it. I want a proper meal. Sounds good to me, Marcus. Did you see where it went? I'm not too sure. I know what's on this side of the river, but that's it. Have an idea, though. I'll take this side of the airstrip. You take the other side. Making me go further, eh? Come on. You haven't left your house for weeks. I'm doing you a favor. You're getting chubby, Blake. Uh, harsh. Okay, I'll take the other side. And the left side. I'll take the other side. Well, I'll take the other side. Well, let's go. Let's go. I thought we'd be going to end it already, but it doesn't end it. Because I don't think we'll end it now. I don't think we'll end it now. I don't think we'll end it. And then we'll end it. Oh, look. No, it looks bad. I haven't been out hunting for a long time. It felt good to fill that rifle in my hands again. It's from here, on the other side of the airport. I mean, on the track of the landing track. I have to go to the other side of the track. I suppose it's from here. I went over the airstrip towards the forest where Marcus told me to head towards. Yes. Basically, from here. As I made my way up the path, I saw the deer. Though it must have heard me as it ran into the forest. I heard a deer's cry echo around me. It sounded like the deer had been hurt. I don't see it. I heard a deer's cry echo around me. I saw it. 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 I found the deer in a bear trap. It was still alive. Before I could even contemplate on how the bear trap had gotten there, I had to put the deer out of its misery. I had to catch him? I don't know. I saw it. Great shot, Blake. What a feeling. The great outdoors. The smell of victory. We need to celebrate. Won't eating it be victory enough? No. Far from it, my friend. Besides, I want to celebrate the fact that you're back with us. My friend Blake has come out of hiding, and I want the world to know it. And how do you plan on us doing that? Fireworks. You have some? Oh, yes. I was saving them for the 4th of July, but... I see this advantage just as big. Maybe bigger. Maybe. Right. Meet me outside my house in 5. I'll have the fireworks on the porch ready for setting up. Fireworks. Marcus really was happy I was leaving the house again. Must not want me to go back into hiding. Y aquí lo vamos a dejar. En el ciervo. ¿Vale? El siguiente video será... Pues... Supongo que ahí está el desenlace. Lo vamos a dejar en este punto. ¿Vale? Hasta el siguiente video, señores. Espero que os guste. Y nada, a ver en que desemboca esta historia. Chao. On the night.